Los nuevos B.I. Snacks de Alimentos Granix llegaron para agregarle un nuevo sabor a tus picadas. Son snacks horneados elaborados a base de legumbres, vegetales y cereales. Tienen un alto contenido de vitaminas A y E, son reducidos en sodio y no contienen ingredientes de origen animal. Probá los sabores cebolla, finas hierbas, barbacoa y pizza. Un snack diferente de Alimentos Granix.